Y desde el Vaticano, en un mensaje ante el cuerpo diplomático acreditado, el Papa Francisco se pronunció y lo hizo con dureza en contra de la maternidad subrogada. La vida de la Pache exige el respeto de la vida de ogni vita humana, a partir de la cuela del nacituro, del grembo de la madre, que no puede ser soppresa ni diventarse objeto de marimonio. A riguardo ritengo desprecable la práctica de la cosiddetta maternidad subrogada que lede gravemente la dignidad de la dona y del hijo. Esa es fundada en lo sfruttamiento de una situación de necesidad materiale de la madre. Un bambino es siempre un dono, es más el objeto de un contrato. Duras, duras palabras del Papa contra esto, de mujeres que proporcionan o en ocasiones alquilan o contratan sus vientres, su organismo para tener, resumiendo, para tener el hijo de otra mujer. En México hay cinco o seis entidades donde esta práctica es perfectamente legal.